Bienvenidos a Crece Psicólogos, a tu espacio de salud mental. Todos y todas podemos tener en algún momento comportamientos nocivos o dañinos, y no por ello ser tóxicos. En alguna etapa de nuestra vida todos y todas celamos o hemos intentado que alguien no nos abandone y hemos optado por ejecutar conductas controladoras para evitar a toda costa que esa persona que nos importa no se fije en alguien más. Estos comportamientos si son esporádicos no provocan una señal de alarma, sobre todo si se atienden con diálogo y comprensión en ambas partes de una relación. Sin embargo, si estos comportamientos se vuelven recurrentes y escalan a todos los entornos de interacción de una persona, podemos estar frente a actitudes nocivas que causan daño y deterioro a la integridad psicológica. Esto no es exclusivo en la pareja. También se puede observar en la familia, entre amigos o incluso entre compañeros de trabajo. Hoy queremos hablarte de 21 señales de alerta que te ayudarán a identificar si estás en una relación tóxica y de abuso. Y para ello, tengo el gusto de compartir micrófonos con mi co-anfitriona, la psicóloga Eri Sánchez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, contenta por hablar con nuestra comunidad sobre las relaciones tóxicas. Pero antes de entrar de lleno con el tema del día de hoy, déjame invitarte a unirte a nuestro proyecto de divulgación. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete al canal, porque aquí encontrarás contenido de gran valor para el cuidado de tu salud mental y emocional. Las relaciones tóxicas son aquellas en las que una o ambas personas involucradas experimentan emociones y comportamientos negativos de manera recurrente y constante. Estas relaciones son poco saludables, inestables y pueden causar daños emocionales, psicológicos e incluso físicos. Este tipo de relaciones tóxicas y de abuso se pueden dar en cualquier ámbito, como ya lo había dicho el psicólogo Luis, en la pareja, la familia, los amigos o el trabajo. En este video analizaremos 21 señales contundentes de que puedes estar en una relación tóxica y abusiva. Así que no te muevas porque ya comenzamos. Si estás viendo este video es porque seguramente has detectado comportamientos dañinos en la relación que sostienes con alguien y es muy importante reconocerlos e identificarlos. También debes tener cuidado con el autoengaño. Aunque duela, anota en alguna hoja cuántas señales observas y reconoces en tu relación con esa persona. Señal número 1 Evitas emitir tu opinión sobre algún tema por miedo a que te limite o te ponga en ridículo, minimizando tus ideas y censurándolas. Recordemos que para que la comunicación en una relación funcione tenemos que tener confianza en nuestra pareja, en hablar de nuestras opiniones, nuestros conflictos, cualquier tema. Si esto no sucede dentro de nuestra relación podemos estar hablando de que existen señales de que estamos con una persona tóxica que limita la comunicación. Señal número 2 Te sobreprotege en todo y te hace experimentar sentimientos de inadecuación o inutilidad. Esto es muy importante de detectar en nuestra relación cualquiera que tú sostengas. Si tú notas que tu pareja hace todo por ti y para ti al principio puede ser muy romántico o muy hermoso y muy maravilloso pero con el tiempo vas a empezar a experimentar dependencia emocional hacia esa relación. Vas a empezar a sentir que no puedes hacer nada si la otra persona no se encuentra o no te apoya para poder realizar cualquier tipo de actividad. Así que mucho cuidado. Señal número 3 Te prohíbe pases tiempo con tus amigos familiares argumentando que no te convienen o que le hacen daño a la relación que ustedes tienen. Este punto también es uno de los rasgos muy importantes dentro de las relaciones tóxicas que empiezan a de alguna manera bloquear todos tus contactos sociales que no son aprobados por tu pareja. Si tú sientes esta limitación de relacionarte con otras personas a causa de la relación que tienes con tu pareja y cada vez te has aislado más de estos entornos que son importantes para tu desarrollo social entonces ten cuidado puede estar siendo una señal de que algo no está bien. Señal número 4 Cuando te hace un favor días después te lo reprocha o te exige se lo pagues de alguna forma. Esta es una conducta altamente nociva y tóxica que debes de detectar si existe en esa relación que tú sostienes. Los favores que te puedan hacer o los gestos que puedan tener nunca deben de ser reprochados nunca deben de ser reclamados en algún momento sobre todo cuando esa persona está enojada molesta o tiene emociones complicadas que está experimentando y esto sucede en muchas relaciones que son nocivas cuando están enojados o molestos las parejas tienden a reclamar o a reprochar los favores o las acciones que tienen hacia el otro o a la otra para poder manipular y poder sacar ventaja sobre su pareja. Señal número 5 Usa el chantaje emocional para manipularte y termines haciendo lo que él o ella quieren aunque tú no estés de acuerdo. De la mano del punto anterior también encontramos esta otra señal de que algo no está bien. Cuando tu pareja está constantemente obteniendo objetivos que para ella o para él son importantes pero que cada vez toman menos en cuenta lo que tú necesitas lo que tú requieres o en lo que tú estás o no de acuerdo pero al final se termina siendo la voluntad y el deseo de una de las partes está cayendo en un comportamiento de falta de equilibrio en la relación y que tarde o temprano va a llevar una complicación a la misma. Señal número 6 Controla tus ingresos cuestiona tus gastos minimiza tus necesidades y te hace sentir culpable sobre lo que compras. Este control sobre las finanzas es completamente insano. Una cosa es compartir las finanzas, los gastos los ingresos, las metas los objetivos que se tienen planteados para una relación y otra cosa es que un integrante sea el que controle todo lo que entra y sale en temas económicos y financieros de la relación. Señal número 7 Controla tu vida social y familiar y si algo no le gusta te obliga a cortar todo contacto para que no vuelvas a ver a esa persona. Recuerda que una relación es para promover tu libertad tu desarrollo personal tu desarrollo social también así que si en esta relación se te prohíbe tener una vida social satisfactoria también estamos hablando de un rasgo tóxico al que hay que atender. Señal número 8 Controla tu teléfono móvil no respeta tu privacidad y vigila tus redes sociales. Si tu pareja tiene este comportamiento nocivo debes de tener mucho cuidado. Es una señal contundente de que la persona que está a tu lado tiene comportamientos nocivos y tóxicos que pueden crear grietas importantes en la relación que sostienes. Señal número 9 Te infravalora y te mantrata verbalmente expresándote que sin él o ella no serías nadie ni podrías seguir adelante. Esta es una forma de hacerte sentir poca cosa. Sabemos que cualquier acto de violencia es un rasgo tóxico importante a considerar para no continuar en ese tipo de relación. Señal número 10 Vigila y controla constantemente tus actividades y horarios. Vivir una relación con total incertidumbre control y sintiendo que están siendo invadidos tus espacios de manera recurrente de manera insana no te permitirá vivir una relación en paz tranquila y llena de crecimiento. Así que cuidado con este comportamiento nocivo. Rasgo número 11 Te compara constantemente con otras parejas sexuales de su pasado para menospreciarte. Sentir poca seguridad en ti mismo dentro de una relación y esto provocado por los actos de tu pareja te llevará a un estado de inconformidad y malestar contigo mismo aminorando tu autoestima cuando en una relación tendríamos que esperar lo contrario y buscar lo contrario sentirnos seguros protegidos amados y aceptados como somos. Señal número 12 Te critica destructivamente en aspectos de tu físico tu forma de vestir tus amistades tu familia. Esta señal es altamente destructiva es un síntoma de violencia verbal y psicológica y recuerden que si permiten este tipo de violencia y no ponen límites esta violencia crece y escala a otros tipos como la sexual la económica o la física. Así que mucho cuidado con minimizar el daño de la violencia verbal y psicológica nadie absolutamente nadie tiene derecho a lastimarte a maltratarte emocionalmente no lo permitas. Señal número 13 Te exige con chantaje que realices prácticas sexuales que no te gustan y has detectado que mantienes relaciones sexuales solo por complacer sus deseos o para evitar que se enfade. La vida sexual en la pareja es uno de los puntos claves para que la misma se sienta satisfactoria para ambas partes así que debe prevalecer el respeto la comunicación y los acuerdos mutuos para vivir esa plena sexualidad de manera adecuada. Si esto no sucede en la relación posiblemente hay algo que no está funcionando bien y si eres presionado para hacer algo que no estás de acuerdo eso ya es un foco de peligro hay que atender porque puede ir muy de la mano del abuso. Señal número 14 Te notas cediendo la mayor parte del tiempo porque si no se enoja y te aplica la ley del hielo por días sin importarle tus emociones y sentimientos. En una relación sana debe haber equilibrio sentido de reciprocidad debe construirse una relación de ganar-ganar. Cuando alguien termina cediendo la mayor parte del tiempo se genera una relación de abuso una relación desequilibrada y quien cede constantemente es quien pierde más pierde mucho más valor mucho más autoestima mucho más confianza y motivación. Te pregunto ¿tú crees que el estar perdiendo constantemente en una relación es sano para ambas partes? Señal número 15 Toma decisiones para ti o la relación sin consultarte o informarte. No hay nada más limitante para la autonomía y libertad humana que el que se decida por ti. Si te das cuenta que cada vez son menos tomadas en cuenta tus opiniones menos consultados tus puntos de vista y en esta relación se termina siendo lo que tu pareja decide esto es un reflejo de control y falta de atención a tus necesidades lo que termina por desgastarte y te deja inconforme sin poder elegir algo diferente por la presión de tu pareja o el temor a su enojo. Este es otro claro rasgo de estar en una relación tóxica. Señal número 16 No reconoce tus logros y demerita tus capacidades y virtudes. Una característica de las relaciones felices y sanas es la actitud de reconocer y apreciar los logros y habilidades de la pareja. Esta actitud fomenta la autoestima la estabilidad y la motivación para alcanzar metas y objetivos. Todo lo contrario a esta actitud afecta negativamente la relación e impacta negativamente la integridad psicológica. Señal número 17 Te recuerda tus fallas o equivocaciones y cada vez que puede las usa para evadir responsabilidad cuando se equivoca. Si el que tu pareja conozca tus debilidades lejos de ser tomado como una oportunidad para apoyarte a superarte es tomada como una oportunidad para hacerte sentir culpa si constantemente te sientes señalado o señalada juzgada lastimado mientras que la otra parte termina escudándose en tus errores es otro motivo para salir de esta relación tóxica. Señal número 18 Te habla con insultos te pone apodos te grita te ofende o te humilla de manera frecuente. Esta señal es un síntoma de violencia verbal y psicológica no normalicemos la violencia en cualquier tipo de relación el uso de la violencia para comunicarse o interactuar daña la integridad psicológica y lastima la autoestima y la dignidad es categórico no permitas ningún tipo de violencia en tus relaciones interpersonales nada lo justifica repito nada lo justifica en el canal hay una serie completísima que hemos hecho sobre este tema la violencia en la pareja te la dejo aquí arriba o en la descripción de este video Señal número 19 cuando expresas tus problemas o inquietudes las minimiza diciendo frases como no es para tanto por esa pequeñez te sientes así tus problemas no son nada a comparación de los míos vivir invalidación por parte de tu pareja te termina dejando una sensación de vacío y malestar constante no te sientes con apoyo y respaldo de parte de tu pareja esta es otra razón para abrir los ojos y reconocer que estás en una relación insana y tóxica Señal número 20 evitas hablar sobre ciertos temas porque sabes que se lo tomará mal o lo convertirá en personal vivir con incertidumbre o miedo en alguna relación no es sano ni constructivo una relación armoniosa promueve no solo hablar de cualquier tema sino sentir libertad para expresar nuestras emociones y sentimientos sin que se convierta en un pretexto para discutir pelear o para provocar una batalla innecesaria una película que te recomiendo veas para reflexionar sobre las relaciones tóxicas sería Blue Valentine una película que muestra el deterioro de una relación y como una pareja pasa de la ilusión inicial al desencanto final tienes que verla créeme te ayudará a entender el daño de las relaciones tóxicas y abusivas si ya la viste déjame tu opinión en los comentarios Señal número 21 te echa la culpa de todo te responsabiliza de sus problemas y constantemente se descarga negativamente contigo sientes la carga de la relación te encuentras con cansancio emocional tratando de componer lo que está mal dentro de la misma porque has asumido que todo recae en ti disculpándote justificando a tu pareja a pesar de que sus actos constantemente te lastiman y dañan cuidado si te identificas con estas sensaciones estás ante una pareja tóxica que no va a cambiar comunidad ¿cuántas de estas señales están presentes en esta relación que te hace daño? ten en cuenta que la clave es la recurrencia de estos comportamientos es decir que se presentan de manera repetitiva y cada vez más intensa y abrasiva recuerda que nosotros somos los únicos que podemos sacar cara por nuestra dignidad autoestima e integridad psicológica no tienes por qué vivir una relación que te lleve a la miseria emocional eres importante y nadie merece vivir relaciones de abuso que pueden poner en riesgo nuestra vida y salud mental si has reconocido que la mayoría de estas señales están presentes pero no sabes cómo salir de esta relación tóxica te invitamos a tomar ayuda profesional en tu ciudad busca las dependencias gubernamentales que te pueden dar ayuda psicológica incluso de forma gratuita y además también te pueden proporcionar ayuda legal por si así lo necesitas como los institutos de atención a la mujer o a los jóvenes lo importante es que no te quedes inmóvil solo aguantando maltrato y experiencias negativas con personas que no te valoran o que solo buscan hacerte daño si te gustó este vídeo regálanos un like suscríbete al canal comparte este contenido con tus conocidos déjanos tus dudas y o experiencias con relaciones tóxicas en los comentarios te dejo este vídeo donde explicamos cómo salir de una relación abusiva y este otro donde explicamos cuándo debes terminar una relación soy Eris Sánchez y yo Luis Alberto Suárez nos vemos hasta la próxima